Continuamos en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. El precandidato a la alcaldía de Tuluá, Luis Fernando Campo Chiri, sigue en espera de la realización de la encuesta en pro de su campaña. Entre tanto, asegura que sigue sumando seguidores a su favor. Hablemos de política en CNS Noticias. Gracias a Dios, creciendo cada vez más, cada vez con más personas que se comportan de una manera muy positiva con el mensaje que les estamos enviando. Caminando las calles de Tuluá, visitando los barrios, visitando las comunas y visitando a las diferentes personas de nuestra ciudad para que concurran en lo que nosotros queremos transmitirles para un proyecto de ciudad. Sobre la encuesta que definirá el apoyo del partido de la U, dice que está tranquilo y se mantiene firme en que respetará el resultado. Yo siempre he sido respetuoso de los acuerdos y de las situaciones. Cada quien tendrá el derecho de poner sus condiciones y su posición. Yo soy respetuoso, yo soy respetuoso, no me gusta entrar en debate de una clase, simplemente trabajo día a día para que las cosas salgan de la mejor manera. Chiri observa el panorama político con tranquilidad y expresa que no le preocupan los cambios de precandidatos al consejo y un movimiento a otro. Cada quien está en libertad de apoyar a quien desee. Yo soy respetuoso de los procesos, soy respetuoso de lo que cada uno tome como posición o a quien quiera apoyar. Siempre he sido una persona respetuosa de lo que piensen los demás. Seguiré con mi trabajo, continuaré caminando y conquistando a los tulueños y yendo a los diferentes sectores para transmitir mi mensaje y escuchar a las comunidades para que sigan apoyando nuestro proyecto. Sin más secretos que su confianza en Dios y en sí mismo, sigue con paso firme su aspiración a la Alcaldía de Tuluá.